Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Primera línea del metro de Bogotá, frente de trabajo 1, sector kilómetro 0, paso del viaducto mediante puente metálico sobre el canal Cundinamarca. Recientemente sobrevolamos el lugar para evidenciar las primeras columnas o pilas del viaducto ya fundidas. En este momento ya son cuatro terminadas. Tenemos además registros de avances en otros apoyos, donde los pilotes fueron hincados con enormes piloteadoras PHC. En este video nos enfocamos en detallar los trabajos aplicados a los 12 pilotes, según el último informe de interventoría, agregando un poco de contexto a la historia, que a la fecha completó 5 meses de haberse revelado en el canal por primera vez. Acompañamos la información brindada con un sobrevuelo en drone hecho por Luis, seguidor y miembro del canal, quien amablemente me permite usar sus imágenes grabadas el pasado lunes 26 de febrero de 2024. Contexto. En septiembre de 2023 recibí respuestas sobre este incidente que para entonces se enfocaba en el pilote número 4 de 12 pre-excavados, que a diferencia de los PHC, se perfora a profundidades mayores a 50 metros, usando lodos poliméricos de alta resistencia para posteriormente bajar una canastilla en acero y fundir el concreto. Este es una parte de la respuesta recibida. En conclusión, el ensayo mide el tiempo de propagación y la energía del pulso ultrasonico a través de un medio físico, pero sin la capacidad de determinar de forma exacta el tipo de defecto del elemento. La prueba inicial se hizo en el pilote número 4, posteriormente del concesionario tomó la decisión de aplicar la prueba a los 12 pilotes que componen la cimentación en la zona. En consecuencia, para el tema que nos ocupa, la cimentación en cemento se encuentra en revisión y concepto por parte del concesionario. Asimismo, la interventoría ha informado que esta situación en el desarrollo de la construcción de pilotes pre-excavados cuenta con soluciones técnicas a la luz de la patología encontrada en el elemento estructural. El informe de interventoría. En el apoyo S101 se continúa la excavación y construcción de 20 micropilotes, alternativa presentada por el concesionario como complemento al diseño inicialmente presentado y no objetado por la interventoría. En la unidad de ejecución 91, en el apoyo S11, durante el mes de enero de 2024, el concesionario realiza la construcción de micropilotes así. Los pilotes afectados, de acuerdo a la tabla, son pilote 12, pilote 7, pilote 10, pilote 9 y pilote 1. Los pilotes pre-excavados pendientes. Justo al otro lado del canal de Condinamarca, con dirección a la estación 1 en el futuro Parque Gibraltar, tenemos dos apoyos, estación 1-2 y estación 1-3, que deben trabajarse a profundidad de 60 metros y 1.5 metros de diámetro. No contamos con cantidades precisas de interventoría, pero el vuelo nos indica que ya están haciendo perforaciones y las canastillas de acero están siendo terminadas. Seguramente esta actividad no se extenderá más allá de marzo de 2024. Nota de cierre. Esperen más sorpresas de este frente de trabajo, que seguimos analizando desde todos los ángulos posibles. Si les interesa conocer la saga completa de los 12 pilotes, dejo enlaces para las partes 1 y 2 en la caja de descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.